Continuamos con la leyenda soldada. Pues nada, a esperar a que se haga de noche y a pillar esculturas aquí en Gerudo. Nos hemos venido a pata. Y bueno, ¿qué os contáis? La serie bien, ¿no? En ultra HD. Por cierto, el paquete de texturas este que estamos usando no está completo del todo. Imagino que el link es el original y el escudo no. Pero bueno, se ve que flipas, ¿no? Igualmente. Vale, pues estamos haciendo aquí tiempo para pillar las esculturas de aquí. Si es que aparecen. ¿No hay escultura aquí? Ah, vale, sí. Disculpad por el ratón. Ya lo quito de ahí. Vale, pieza de corazón. Es un poco una shit. Y aquí otra. Vale, un poquito de magic. Let's fucking go. A ver, ¿cómo sería esto? Vale, en verde me gusta más. Se puede configurar eso también, ¿eh? Vale, ¿y qué más cositas podemos pillar? Tenemos magia. Con la magia, ¿qué podemos hacer? No sé lo que hicimos en el episodio anterior, la verdad. Pero bueno, vamos improvisando, ¿no? Como siempre. Tenemos magia. Ah, podemos ir a las pruebas Gerudo de leches. Ya que estamos aquí. Y tenemos dineros. Ya sabéis que las Gerudo nos cobran. Porque así son. Vale, se va a hacer de día. O sea, dura más el día que la noche en el juego. Tum, turum, tum, 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 tum. A ver, señora. Ábreme la puerta que entro. De aquí siempre salen cosas buenas. Excepto cuando no hay cofres. Se activaban aquí. Pero creo que solo era uno. ¿Veis? Solo cae uno. No había dos. Una llave. La cual Messi. Y cinco rupias. Vale, si ven épico combate. ¡Pum! ¡Pum! Fácil. Y eso que estaba la roca en medio. Fácil. Venga, que me lo hago en hojita. Y sin ver. Vale, cofresito acá. Encima de un felpudo. Otra llave chiquita. Vale. Aquí no iba por tiempo esta sala también. Ah, sí. Ahí está el tiempo. Por cierto, he configurado el tracker. Para que estorbe menos aunque antes. Por la otra vez tapaba la barrita de magia. Por suerte no teníamos todavía. Vale, vamos bien de tiempo. Vale, ya no falta ninguna de aquí. Vale, eso se tiene que poder pillar. Con este gancho. Y es el corto el que tenemos. ¿No recuerdo? Fácil. Lo que pasa es que te tienes que poner en una posición muy específica. Si no, no llega. Ni más ni menos. No me dan un cofre o algo. Ah, no son cuatro. Ok. Ya me puede dar algo bueno. Una llave más. Y esto es un poquito a ciegas. Vale. Como le sea. Vale. Y esto nos deja aquí. No tenemos la canción del espantapájaros. Tristemente. La cual debería ir a por ella lo más rápido posible. Porque luego nos vamos a meter en templos y en mierdas. Y nos va a joder no tenerla. Vale, perfecto. Con esto no vamos a llegar ahí. Ni de coña, ¿no? Igual sí. Si hacemos alguna triquiñuela. Vale. Escultura. Nos tiramos aquí. Para reaparecer arriba. 300 de Q. Y aquí pillamos otro cofre. Y aquí pillamos otro cofre. Con una cuarta llave. No está mal. Con esto ya podemos hacer cositas. Debería intentar el glitch de atravesar las verjas esas de hierro. Pero como sé que nunca me va a salir. Combate épico. Combate épico. Vale. Ese cofre que está en el fuego creo que lo puedo pillar. haciendo el glitz. ¿Cuál glitz? os preguntaréis. El de cuando estás herido, o en llamas en este caso, acercarte al cofre y abrirlo. Se aprovecha que estás en la hitbox de... de herido, por así decir. Entonces el fuego no te afecta tanto. Y puedes engañar al juego. Vale, aquí poca cosa podemos hacer, ¿no? No tenemos las botas... Botas voladoras se llaman en español. O sea, tócate los huevos. Me di cuenta a Jerry, editando el vídeo de... de 3ds. Aquí tenemos la canción del tiempo... no. No tenemos. Entonces vamos a hacer el reset. Porque de esa sala no íbamos a volver para atrás, ni harto de sopa. Vale, pues imagino que aquí es donde estaban todas las... Exacto, todas estas puertas con llave. Era aquí, donde estaba la sala oculta. Ahí está. Dame algo bueno. Las flechas de luz. Vale, con esto ya podríamos derrotar al Ganon. Pero creo que no tengo esta vez la llave de Ganondorf. Por tanto, no puedo entrar directamente a la pelea. Y habrá que hacer las mini dungeons, ¿no? Dentro del castillo. Y eso que requiere, requiere de objetos que todavía no tengo. Como puedan ser los guantes, los de oro, porque tenemos los de plata. Y cosas, ¿no? Otra llave más. Vale, primero cofres. Oh, un recovery heart. Una llave más. Vale, nos hemos dejado ahí cofres, pero bueno, da igual. No tenemos ni las botas de hierro. Ni tenemos nada. Para poder hacer las otras salas. Vale, ok. Flechas de luz. ¿Qué más cositas podemos hacer? Bueno, primero nos vamos a pegar de aquí. El caballo no le tengo, ¿a que no? Me vibra esto. Imagino que aquí hay un agujero, pero serán Dekus también. Vale, pues nos vamos a hacer chiquitos. Y vamos a ir donde los Zora. Que todavía no hemos pisado por ahí. Bueno, esto te mete tremendo skip a la animación de insertar la espada. Lo cual está bien. Vale, aquí no tengo la ocarina. De hecho, debería quitarme el bicho, ¿no? En vez de esto. Y de hecho, la ocarina debería ponérmela en este botón. El resto ya lo hemos viendo. Tenemos el hookshot. Es importante. Por cierto, las esculturas no nos van a servir de nada, porque parece ser que las recompensas de las esculturas te las vas poniendo tú, al menos en este modo de randomizar las esculturas. ¿Dónde íbamos a ir donde los... Zorra... Ah, no, primero hay un... un bujero que hemos pillado. Vale, no tenemos espada con Kiri. Mala ella. Y por cierto, podría haber hecho el otro lado de las pruebas de Gerudo, pero no lo he hecho. La lente de la verdad. Vale, con esto podríamos ir a Bottom of the World, pero ojalá tener la espada. Bueno, primero vamos a los Zorra, a gastar dineros, a pillar semillas, las Magic Beans. Esto que sepáis que se está grabando ahora mismo en 2K para YouTube. A la par que estamos haciendo streaming. Por suerte es un juego de las 64. Me atrevo a hacer esto con un juego, con un gráfico de hoy en día y la gráfica dice no. Pero bueno, así testeamos que se puede hacer. Hombre, faltaría más, ¿no? Que no se pudiera. Vale, una aquí y otra acá. Y ahora, como sé que esto es un robo. Vale, ya tenemos 10, creo. Primero vamos a hacer business con este man. Vale, ahí está. Vale, y ahora, como sé que esto es un robo y me han timado todas las rupias, lo que puedo hacer es esto. Ya está. Y aquí nadie ha visto nada. No tenemos las celdas Lulavi, entonces es un poco tontería venir aquí. Pero bueno, podemos hacer las ranas, ¿no? O por lo menos un par de canciones. O por lo menos, pues no hay que decir nada. Y ahí está. Tenemos las ranitas. ¿Qué canciones tenemos? Por cierto, la de Pona, ¿no? Vale, se ponen contentas pero no crecen Ah, sí, sí crecen 50 rupees Y la otra que tenemos, ¿cuál es? Ah, la canción de las tormentas Eh, la túnica soga, me sirve Me sirve que flipas Vale, de aquí nos podemos pirar porque no hay más nada, ¿no? Ah, bueno, podemos aprovechar que de noche Y mirar la escultura de ahí Vale, y aquí que hay 50 rupias, bueno, hemos hecho los chetos Pero bueno, podríamos haber pillado esa rupia Ya está, así que es lo mismo Bombitas No tenemos el tirachinas No podemos ir a donde Los Deku Hacer lo de la Diana Así que toca reset Vale, vamos a volver Yo creo Donde Las Gerudo Porque nos hemos dejado cosas ahí Y puede haber cosas importantes Y por cierto El vídeo del último stream El primero que hicimos De Ocarina of Time Que sepáis que las dos horas Tras editarlas Han quedado 15 minutos Pero eso me mola Traer las runs Al canal secundario Porque se quedan En vídeos más cortos Más amenos Van directos al grano Pero bueno Tampoco es que lo esté petando Hay 12 subs Debería hacer el caballo truco O sea hacer la carrera Para liberarla Y todo eso Creo que en el 3D No había que hacer esa carrera Directamente tocabas la canción De tal Y ya tenías el caballo Espero que se esté apreciando En Twitch Que lo estoy jugando En 2K O sea Todo el mundo Joga los juegos En 2K O 4K Y luego en En stream Pone en ese 4K Pero en 1080 Entonces se ve mejor Aunque no creo Que haya mucha diferencia Pideon 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 Joder, estas escaleras están topinadas El caballo truco lo decía por venir aquí con él Y hacer lo de las Probas de tiro Así que vendré más tarde Vale, no hemos ido por la derecha Aunque esto si lo hicimos, no, me suena a haber levantado Ahora bien, imagino que sería del 3D Voy a poner esto. Ah, mira. Está guapo. Es como un verdecillo tirando a blanco Vale, espada con Kiri. Esto nos viene que flipas. A ver, quiero hacer un... Madre mía Es que mola mucho este verde También he puesto aceleración de esa magia en concreto Lo de aquí ya no podemos sonsacar nada más, yo creo No tenemos las botas planeadoras ni la canción del tiempo. No tenemos una shit Vamos a sonsacar el caballo. Eso lo primero Y ya sabéis que ese tío, el mostachudo Nos va a sonsacar un montón de rupias Así que por no estar farmeando, yo creo que vamos a tirar de la facilidad esta de los chetos y a tomar por saco Y mucha gente dirá, ah, pero eso de los chetos de las rupias está feo Bueno, los profesionales también lo hacen, eh Les han dado a probar la versión esta para que la streamen y la prueben Y cuando se han visto en la tesitura de tener que farmear rupias, se han hecho plup Y ya está Y ahí nadie se queja, eh Pero claro, si lo hago yo, ah, qué mal, me salgo el stream fuera Vale, pues vamos al London Ranch Y además cuando consigues una bolsa de rupias, creo que en esta versión te la llena No sé si te la llenan o simplemente cambia No sé, ahora lo veremos, ¿no? Bueno, ahora, cuando consiga la bolsa de rupias Oh, un fantasma, qué miedo Vale, primero había que hacerlo dos saltitos, ¿no? Un par de veces ¿Qué tal? A ver A ver A ver A ver A ver A ver vale, con esto recuperaríamos las rupias que nos ha robado este mod vale, ya estaría, ¿no? oh dios, no sé cuántas veces hay que hacer esto vale, ¿no? mal, ¿eh? se tiene que acabar el tiempo bueno, esto lo salta de aquella manera ah, vale, ahora es cuando se viene la carrera, de verdad vale, ya le he traspasado no debería ser una complicación esta primera vuelta, hay que hacerla dos veces la segunda es más jodida voy a esta primera y sí vale, ahora es cuando se apuesta en el caballo vale, ya le adelanto fácil me está saliendo la primera, lo puede raro vale, pues otra rank que rescatamos a Epona bueno, pues me salto por aquí porque yo lo... ah, por aquí no es es por allí vale, es por la parte que no tiene pinchos, ok así es el puto amo ok, ahora vamos a donde las Gerudo obviamente que para eso hemos sacado el caballo es para hacer la prueba de Legolas bueno, Legolas o... o la nueva esta que está de moda ¿cómo se llamaba? Galadriel bueno, esto igual de noche no se puede hacer, ¿no? pues sí hombre, si están esas Gerudo ahí imagino que está también, ¿no? ah, pues no pues nada, esperad que se haga de día no tenemos la canción del sol vale, pues a esperar ni más ni menos así que aprovecha déjate un like ahí y suscríbete tal, no sé qué comparto el vídeo comparto el vídeo un poco toque, ¿no? y tal vale, ya casi se hace de día un poquito más ya estaría ¡hoy! 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 ya se ha spawneado aquí, señora Gerudo más cuántas veces más cuántas veces, pero no sale creo que son dos veces lo que hay que hacer aquí vale, esa flecha se la ha comido el viento bueno, ya hemos hecho los mil puntos la siguiente creo que son mil quinientos ¿qué me das? saco de rupias vale, no nos da el saco de rupias con rupias así que yo voy a hacer la de lo he jugado tan bien que me merezco más rupias y ya está ahora sí puedo jugar a esto otra vez vale esta es la difícil vale, nos dan 20 flechas lo cual nos da chance a fallar 5 y aquí si fuera bueno pues haría así y daría todas en el centro pero ha pasado no, ¿verdad? pues ya está ah, casi y ahora nos va a dar caca ah, no es una expansión de ¿no hace de Deku? puede ser vale pues aquí ya sí que no hacemos nada nos vamos a ir al templo como era la canción del minueto así fijaros a Epona se ha quedado ahí en pausa yo creo que voy a empezar a hacerse templos ¿no? un poquito os preguntaréis ¿quién? pues yo vale aquí no había una escultura sí y esto no llega para nada ostras ghost cultura y esto va a ser una llave ¿no? por narices la llave de los templos no es tan random porque si no sería una maldita locura vale ¿dónde estaba la escultura? era ahí todo el rato ah pues no aquí ah bueno que las de los templos no están randomizadas por motivos obvios vale esto es gratis para pasar me refiero a que no hace falta llave oh no que fijaros la cantidad de golpes que son en verdad esto hace bastante daño pero no el ataque más potente del juego ni mucho menos o sea una biggoron pega más y por cierto una biggoron que no tenemos ojo tremendo de cofre y compas creo que hay una opción para empezar los los templos con mapa y brújula pero no estoy muy seguro y si no la hay la implementarán tarde o temprano o sea es cuestión de de tiempo vale aquí en este rincón nunca hay nada pero siempre miro por si acaso no debe ser que después de 22 años aparezca bueno 22 años no 24 aparezca algo ¿no? en esa esquina vale tenemos los guantes de plata podemos empujar esto fácil ostras no ahora está ahí ahora está aquí vale estamos yendo bien creo o sea what the fuck parece que no hago este templo o leones no es tan difícil de hecho creo que solo tenía dos llaves o tres como mucho oh fuck vale y aquí cuál es el chiste hay que dar la vuelta por otro lado había unas escaleras aquí ahí está como sea algo bueno me salgo de este templo o sea no creo que te den nada más vale requienes of spirit me sirve que flipas reseteamos y nos piramos de aquí un dos un dos un dos tres cuatro cinco tres nos hacemos link niño igual sí ah bueno puedo hacer así y aparezco en el templo ah bueno tenemos espada con link niño podemos hacer cositas podemos ir a goma por ejemplo podemos ir si a goma goma está bien lo hacemos así y aparecemos donde las kokiri está bueno ardo el efecto Dios of the kingdom estaba todo pensado unos palos gratis no está bien vale imagino que hicimos hasta abajo pero esta vez tenemos bombas va a ser escultura porque es del templo vale y este cacho de de bordillo si lo pilla ah bueno tenemos fuego de din me va a llevar y luego el bordillo este que hay donde donde pescamos ese bordillo no le pilla porque es muy alto y este que era cabrón ah perro que no tenemos no tenemos el tirachinas ese era el chiste pues nada epic fail bueno bueno por suerte ha sido nada más que entrar y tirarnos por el medio que putada podríamos ir al botón of the world al pozo de kakariko aprovechamos para pillar palos por supuesto a esperar que me estoy asando la chaqueta esta que ayer hacía frío pero hoy no así que eso si alguien sabe cómo se pone la opción de poder usar las botas con los botones C que sé que se puede pues que me lo ponga ayer no 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 Acá ya que el chiste está en que no podemos entrar desde ahí. Tenemos que ir abajo y entrar por el lago Illya. Por aquí no vamos a entrar sin la canción de Zelda. Así que nos comemos la mierda. No me cortes, perro. Esos bichos me gustaría ver un remodelado decente y ver qué narices son. Son como mazorcas, pero parece que tienen ojos. No sé, una cosa muy rara. Y luego esos bichos no se han visto en ningún otro Zelda, aparte del Mayoras. Los pondrán en el Tears of the Kingdom. Estaría guapo. Vale, vamos a llegar de noche, lo cual está perfecto, por si hay esculturas. Esto es un tarrito de magia, no es magia doble. Que sepáis que se puede randomizar el juego, al menos el original. Hasta el punto de... De eso, de que una hierba te dé un medallón. Unas cosas ya muy locas. He visto runners que tienen que estar rompiendo los jarrones, liando la parda. Eh, tienda. ¿Aquí qué podemos pillar? Ostras. 100 rupias. Casualmente hemos pillado previamente la bolsa de rupias. Así que bien. Vale, podemos hacerlo de las antorchas también. Vamos a ver. Pin, 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 pin. Corre, corre, niño, corre, corre, niño. Ahí. Aquí el caso robo siempre ha sido el dar la voltereta. porque se te apaga y aquí mágicamente la cascada no te afecta y aquí que hay el viento de farón eso está bien para el templo del agua templo el cual vamos a habitar a toda costa bien malito a habu habu no quiero ir pero quiero ir al hada de detrás pero bueno, no tenemos celdas lulavi bueno, así hay escultura que pillar ahora tenemos el slingset esto nos ayuda a un huevo bueno, aquí está habu habu de pana de chill pero no venimos a ver habu habu venimos aquí concretamente y allí vale, ya hayan sobalet ya podemos llevar 500 rupias no sé si lo sabéis pero la diferencia de la versión 1.0 que fue el primer Zelda que salió ese antes de quitarle el símbolo del escudo y todo eso que tenía una luna ostras eso me interesa pero no lo puedo coger no tengo el el boomerang pues eso una de las diferencias era el escudo gerudo con el símbolo de ya tú sabes y la otra era que cuando conseguías la bolsa de rupias en la versión 1.1 no cambiaba el símbolo de la rupia era siempre verde y podías tener las 500 rupias y el símbolo sería verde luego ya lo cambiaron a que la bolsa de 200 rupias sea el símbolo azul y la de 500 sea el símbolo rojo y esas son las diferencias en principio de una versión y de otra aunque sea el mismo juego vale, de aquí no podemos hacer nada una putada no haber podido pillar el corazón ese pero es un poco lo que hay no vale pues nada vamos a ir a goma directamente ahora sí que tenemos el slingshot o la resortera como dice la versión latina resortera wey vale tengo bombas es que me gustaría probar lo de la espada infinita la verdad vale para los deku no va a hacer falta esto sí vamos para adentro es difícil no es quiz es que hago que hago mierda esto no se hacía así en verdad vamos a intentarlo de la otra manera a ver si sale y si sale pues sería una triunfada vale vale así no va a ser así tampoco bueno da igual lo hacemos como se ha hecho de toda la vida y ya está y pasamos del deku este de mierda vale quiero practicar esto porque sé que se puede pillar pero no sé si es con link adulto o con link niña también se puede sé que se puede hacer esto hacer un skip pero creo que es con link adulto nada más haciendo un mortal lo voy a probar un par de veces y si no puedo pues paso y ya está vale con link niña va a ser que no se puede es con link adulto al que es el mal dice que puedo mover esto que dices en serio vale aquí chécate esta esa no se la esperaba pumba 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 ya salen los huevos directamente lo reviento y aquí también voy a usar el fuego que le eches no lo uso nunca pues ahora por cambiar un poco dios estaba cayendo con el fuego todavía oh me tienes a no le funcionan estas qué raro no funcionan estas curioso cuanto menos vale a ver si soy capaz de hacer esto antes de que aparezca el cloma me ha salido creo no mierda vale ahora si no en principio me ha servido de una mierda hacerlo antes de entrar al baus bueno va a tever no voy a estar aquí perdiendo el tiempo es goma es goma que esperabais refrescante refrescante que nos dan como era la canción alguien se la sabe era como algo así ¿no? vale nuevo sitio ya podríamos ir también a donde las hadas vale voy a ponerme esto y luego se me olvida hay que usarlo vale una aquí vale una aquí que afortunado que afortunado vale voy a poner una semillita no sé que va a haber aquí arriba a ver si lo podemos ver no desde aquí no se ve una mierda bueno ya lo veremos con link adulto vale vale entramos por aquí no directamente tenemos el fuego de Dean que no se nos olvide que podemos matar a las pinches momias con con eso ahora bien no tenemos magia me voy a quitar este escudo lo que es ya que luego pasa lo que pasa iba a haber pasado estaba proponiendo a este habría que atacarle por la espalda y ya está pues parece ser que con link niño chócate conmigo crack fácil vale por aquí no podemos hacer la gran cosa no acepto así vale un cofre pero está en el otro lado así que nos vale vale este escudo para combatir no vale bueno si se queda así por mi pefe a ver si puedo hacer este ataque ah bueno no tengo magia es que mola un montón que te caes me sirve también vale me voy a cubrir estos carrones por si me diese en magia que no no es el caso vale una llave a porras no tengo magia a bueno me ha quemado el pinche escudo mierda o sea yo pensaba derrotarlo con con el fuego de din y no solo que no tengo magia sino que encima me queman el escudo y donde puedo pillar otro escudo estaban en en la ciudadela no esto dan magia bueno me dan una mierda vale y esta llave ahora para donde es para el medio así es imagínate tener magia vale y nos ha roto la pared estoy luchando y de repente diálogo dame magia perro deberían aparecer más enemigos una llave chiquita dos llaves chiquitas me sirve aquí con el link chiquito no podemos hacer la gran cosa la verdad aquí imagínate pues eso tener tener magia esto no sé yo hasta qué punto rentado a pillar las rupias plateadas vale se encendía eso ya está o sea había como dos dos formas no ah no lo otro es para un cofre entonces esto es para abrir la puerta por descarte vaya ya podría ir un poco más rápido esto a ese que hay una aceleración pero es muy mínima vamos a pillar el cofre que es lo importante aquí porque aquí no le mola abrir cajas y abre el boss en una escultura que no vamos a pillar bomba cuántos golpes han sido eso ah bueno que no tengo el escudo yo aquí intentando la espada infinita oye voy a voy a hacer que rompa las las columnas por si soltase magia eso también me sirve sobre todo después de esa buena hostia vale corazón no la maquia nada no nada no nada nada no nada 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 no no nada 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 magia Fácil. ¿Cafogecito? Ah, bueno, la que sí que nos puede curar es la pinche hada. ¡Mierda! Esto no es. ¡Mierda! 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 ¡Gracias! Ah, bueno, que está el agua todavía. Pero bueno, tenemos la canción de las tormentas, así que... No problem. ¡Gracias! La putada es que solo tenemos cuatro bombas. No podemos hacer glitches ni mierdas aquí. 3, 2, 1... ¡Pam! Putiaso. El bottom of the quail. También conocido como fondo del pozo. Sí que hay un glitch para poder abrir ese cofre de ahí abajo sin necesidad de bajar el agua, pero todavía no lo sé. ¡Qué chula! Vale, esto ya sabéis cómo funciona. Es rebozarse por las paredes. Aunque hay una. Un café que necesito. Una llave. Vale, guay. Ups. Vale. ¿Por dónde era? Ah, vale. Vale. No estoy acabando de entrar a... a donde yo quiero. Pues aquí. Sí. Hechas. Flexipolla. Hmm. ¿En serio solo había esa sala con...? Ah, bueno. Si tenemos la lente, la verdad. Estamos haciendo el bobo. Lío de botones, macho. No suelo usar la cruceta nunca. Y como está al lado izquierdo del mando... Y el ratón está aquí molestando. Y el ratón está aquí molestando. Vale, vamos a ir... Por el otro lado. Ya que hemos bajado el agua. Por aquí podría ir, pero... Con tan pocas bombas no sé yo. A no sé que ponga munición infinita otra vez. O algo así. Vale, allí se puede entrar. Vale, no me quiero comer mierda. No me quiero comer el agujero este, que no sería la primera vez que me lo como. Vale, update de... Nueces Deku. Aquí ya hemos entrado... Vale, este es el cofre que he querido yo antes. Meh. 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 Nos dejamos caer por los jijis. Pero aquí nos van a quemar, sí o sí. Vale, esto no es carmiento, no les sirve a los zombis. A ver qué ítem hay aquí. Hay un poquito de nada, ¿no? Y aquí flechas. Bueno, aspiramos. Vale, vamos a la entrada, donde hemos visto el primer cofre y hemos tenido que sudar de él por el tema del agua. Qué asustos. O follow. Gracias por el follow. Vale, tenemos Aria Song. Esto nos abre un campo de posibilidades, como por ejemplo... Pues ya tú sabes, ¿no? A ver... Sí, como los viejos tiempos. Efectivamente. Buen jugado. Bueno, hacemos así. Reset y nos piramos de aquí. Ya, ¿a dónde podríamos ir ahora? Vale, vamos a donde los Goron. Ahí podemos hacer un agujerito con la canción de las tormentas. Vale, y esto porque está cerrado, si ya lo hicimos, ¿no? Ojalá tener más bombitas. Como veis, el pack de texturas no mejora las manos de Link. Sunk of Time. Esto me sirve, la canción del tiempo. Podríamos empezar a hacer templo del fuego. No tenemos. A no ser que podamos hacer business con los Goron. Vendrán ahí la túnica. Vale, esto no lo puedo pillar, ¿no? ¿Qué logra? 200 rupias. Me quedo en la ruina, pero me la llevo. A ver cómo era esto. Ah, no, que ésta no era aquí. Aquí era Zelda Slulabi, ¿no? En plan... Por orden real, ábreme esta puta puerta. Y ahora a este bobo que le gusta el cerreo, pues sí que le cantamos la canción de Saria. Lástima que no haya cinemática, porque mola ver a este man bailando. ¡Hostias! Nos ha devuelto los cuartos y nos hemos dejado comprando la túnica Goron. Buen business. Vale, aquí no sé si usaré esto directamente. Y a chuparla.com. No. la putada es que no tengo muchas bombas para hacer esto ah bueno, si antes lo digo ahora si tengo ahora encestados una mejora o resortera vale, de aquí yo creo que ya no podemos hacer más nada esto ya lo hicimos sí, creo que sí podemos pirar de esta zona yo creo vale, pues volvemos al pueblo Kugiri y ahí podemos hacer cosas también hay una escultura, creo vale, no es de noche que no es de noche que no es de noche Maravilloso Fire Me sirve que flipas. Que vamos a ir lo que es ya, a poner una semilla. Oh no, es tan caliente aquí. Estamos en Horniland. Y ya puestos, ponemos una de estas. Y arriba vimos que estaban los guantes, creo. Vale, esto no es. Es esto. Ehh, Ice Arrows. Una puta escultura que te da las flechas de fuego. O sea, de hielo, que diga. Ah, vale, que ya esto ya lo tenían puesto aquí. Ah, Dios mío. Nos hacemos link adulto. Igual sí. No, no, no. Hacemos el templo del espíritu. Ese es que me mola. La mecánica esa del escudo espejo. Me turbo flipa. Vale, tenemos esto que lo podemos pillar. No, ahora. A ver si me dan aquí canción o algo. El boomerang. Hostia, el boomerang podría haber ayudado ahora a pillar el corazón aquel. Vale, tenemos la única soga. O sea, Goron que diga. Y esto ya es otro nivel de puto swag. O sea, what the fuck. Link España. Me gustaría poder pintar el centro del escudo también, pero por ahora esa opción no está. Algún streamer he visto que sí que puede pintar eso. Ah, mierda. No eran los guantes. Era 200 rupias. Pues vaya robo. Nos piramos de aquí. Espero que aquí nos den algo mejor. No me jodas. Esto de plantar semillitas está muy bien, pero queremos que nos den. Algo tocho. Vale, de noche eso significa que se activa la escultura también. O las esculturas. No sé cuántas hay aquí. Diría que dos, pero la segunda no sé dónde está. Vale, vamos a pillar esta de aquí primero. Ah, bueno. Lo del doblaje no me gusta. Eso de que pongan cuando pillas una rupia que te ponga. Has pillado 200 gems. O 200 pokedollars. ¿Qué cojones es eso? Claro, como tienen... Son ellos los que han hecho el port. Ponen lo que les da la gana. Y eso tampoco está bien. Imaginaros que... Que se yo. Hago yo el Metal Gear Solid de Play 1. Lo porté a PC en 4K. Y de subtítulos pongo lo que me da la gana. O sea, yo prefiero que ponga rupias. Si son rupias, pues rupias. O sea, no me cambio en la historia. Vale, somos Link adulto. La tenemos gorda y gruesa. Lo suficiente como para empujar. Vale, aquí estamos evitando los conflictos directamente. Ah, que aparece un lobo. No ha aparecido un esqueleto aquí. No, 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 no. La puntería, loco. A ver, sé que se puede. ¿Por qué otras veces lo hemos hecho? Lo que no sabemos es... ¿Desde qué ángulo? Y de aquí igual, sí. Nos han dado el mejor objeto, puede ser. Ahí ha quedado una miniatura que flipas. Ya buscaré el frame. Bueno, se viene. Esa es fácil. Aquí podría pillar la escultura, pero es que paso olímpicamente. Ya sé que no me van a dar nada. Hay que configurarla si no lo hice. Forma parte del token Sanity. Por configurar me refiero a que puedes elegir el que te den como recompensa a otra escultura, que sería lo predeterminado, o poner que sea random, pero yo no he tocado eso. Thinkbombes. ¡Ostras! Un chupóptero. Me quería suquear la pinga. Tuquear a mi pinga, tu queo. No. Bueno. Me quería suquear. Tola pinga. Perro, dame rupias. Ahí está. Y aquí, poca cosa, ¿no? Ah, vale. Es la réplica. Ah, no. Esta sala no está. Es como la réplica, iba a decir, de la otra sala que hicimos con Link chiquito. Dios. Como mola el efecto este en verde, ¿eh? Por eso digo que es un poco injusto que no se pueda todavía pintar. Ni los guantes, ni el escudo espejo. Ni la espada. Creo que es la última implementación que hicieron en el rando original. Que se pueda pintar la espada. Bueno, las armas en general. Las he visto ya pintadas y yo no tengo esa opción. De hecho, me metí al rando original solo por eso. Y no vi las opciones de pintar el escudo, la espada. Ya, Double Magic. Me sirve. Vale, esto lo empujamos, ¿no? Directamente. Ah, bueno. Tiene complejo de estar vivo. ¿Veis? Con la espada maestra sí que se le puede reventar a esto. Bueno, me voy a poner el fuego de Tim. Hablando de fuego, no tenemos flecha de fuego. Que ponía cinco minerales. O sea... Eso está muy feo, ¿eh? No me gusta. Si son rupias, llámalos rupias. No vayas de guay o... O de cool. Vale, por ahí podemos llegar fácil. Y es... Escalando, ¿no? Por aquí. Así es. Caso error, porque debería haber investigado la parte de arriba. Y seguimos en la canción del espantapájaros. Me cago en la fruta. Fijaros que lo he dicho al principio del streaming. Digo, hay que hacer la canción del espantapájaros. Y no me has hecho una mierda. Vale, esto no hay que hacerlo, ¿no? O sea, son las mismas salas con las que hemos pasado con el chiquito. Solo que aquí nos comemos una mierda. Solo nos interesa pasar por la puerta. O sea, el cofre y eso ya lo hemos pillado. Vale, escucho escultura, que es esa de ahí, pero paso. Claro, aquí nos pegaríamos con el mismo bicho de antes. O sea, lo hemos hecho mal. No teníamos que venir aquí. Cachis en la mar. Pero como no tenemos todavía las... Las botas de volar... Bueno, las comemos una chef. Como me he librado, ¿eh? De la sucadora. Vale, aquí ya hemos estado, tal, no sé qué. Claro, y no tenemos una llave. Que es el chiste. Vale, pero podemos hacer este salto. Mierda. Salió mal. A ver. No voy a caer en la de antes de darme toda la vuelta para nada. O sea, esto hay que intentar hacerlo bien. Vale. Y ese cofre por narices tiene que dar una llave. O sea, o sea, uh la la, señor francés. Ah, que no voy a llegar. Es en serio. Vale, ahora sí. No sé cuánto va a ocupar este vídeo Pero unos cuantos Unas cuantas decenas de gigas Ah, no me enchufes Vale, aquí os recuerdo que tenemos El fuego de tin A ver, apártense Chequense esta Flipas Ah, nos ha quedado una Bueno, no te preocupes Que te meto otra Y esto que hace Ah, es el fuego Por si te quieres entretener aquí En dar las vueltas Vale, por aquí hemos venido Y por aquí es a donde vamos Vale, aquí tenemos dos opciones O ir por ahí O ir por acá Vale, una llave pequeña me sirve O sea, me encanta que es una salita Que solo sirve para eso ¿Veis? Ahí todavía sigue estando El símbolo de De Gerudo antiguo A ver, ¿Venid para acá o qué? Mierda O sea, ¿por qué no vienen? Se van a poner en sus esquinas Ahí está No sé, es el mecanismo De tal No me gusta Suele depender De pinches NPCs O enemigos Bombitas Aquí está Este man Sentado Para hacer el bobo Fuck Qué buena Qué buena esa, ¿no? No lo podré romper con bombas No Van a ser rupias ¿A que sí? No, pero casi Vale Nos falta todavía templo Lo que no sé Lo que no sé Si es obligatorio Tener aquí El gancho largo Creo que no Pero tenemos la llave Que es para venir por aquí Joder Joder, no No atino con el botón A ver Esto nos puede dejar Bastante Carreleado Bueno Bueno, me engancho aquí Fuera El buen truqui Nos facilita la escalada Oh, ¿cuánto me quedo aquí? Oh, ¿cuánto me quedo aquí? Esos son los buenos Ok Aquí tenemos la opción De hacer así Que es la mejor opción De todas El buen boogie Las botas voladoras Es un poco Referencia Al otro juego Que había de la época Mario 64 Que tenía un gorro volador Con alas Y de ahí Pues imagino Que será la refe Oye Me están poniendo Fino, ¿no? Aquí, a ver A ver Hay otro cofre Lo que no se donde Aquí A ver Seré capaz Dame algo útil Pues no Vale Oh, no Otro perro De estos Pase Se viene Se viene Es verdad Que la estatua Esta Te podías Enganchar A los pezones Y me acuerdo Ahora Lo que no se Es con Que objetivo Vale Te vale El gancho Corto Para Este templo Vale Pues se vienen Las chandalitas Ah, no Todavía no Bueno De ahí Se puede sacar Una Vale Vale Me va a reventar Este Posiblemente Que me hace ilusión Hacer este ataque Hombre Vale Reventame Las Estas Anda Por suerte Me puede hacer Las Gemelas Mojes Vale No tenía Segunda fase En la cual Le rompe La armadura Estoy yendo Para atrás O Para adelante Vale Yo iba a hacer Lo suyo La señora Esta Esto no es Muy ritual Pudiera ser Que En Tears Of The Kingdom Estas brujas Vuelvan a aparecer Y sean Las que Porque En Los Oricol Creo que Es Las Brujas Estas Son las Que Quieran Revenir A Ganon Porque En Principio Ganondorf Es como El Hijo De Estas O La Hijado Esto Está Guapo Porque No aparece La Otra Por Aquí Por Cámara Muy Listas Me La Ha Comido Por Poco Es que No se Ponen No se Ponen A Rango Las Cabronas Veis Ah Tremenda Tremenda Hostia Me he Comido Y Diciendo Que Me las Podría Hacer No Hits Puedo Hacernos Hits Si No Hago El Bobo Ves Es que Ni Se Cruzan Mala Suerte Macho Se Pira Tremenda Ya Está No Se Deberían Funcionar Mira Mira Cómo Se Va Ahora Se Fusionan En 2K Espero Que El Ratón Nos Esté Lendo me guiña el ojo, si vienes hop-tap dios, como mala vale, hay que estar atento a ver qué lanza voy a meter la espada en el entreteto la verdad es que el diseño de este personaje mola un montón uy, que me la quiere ya venga, tirame el azul un poquito de hielo eso no gana tira dos de fuego y una de hielo como easy kill vale, pues tenemos las botas voladoras lo cual implica que podríamos ir al templo de las sombras bueno, un cuarto de corazón podría ser peor, ¿no? Messi vale, hay una escultura que me gustaría pillar pero hay que ir de noche ¿os acordáis que os dije en el episodio anterior? aquí detrás de esta roca en la montaña de la muerte hay una escultura y la intenté pillar y no aparecía porque es de noche es de noche cuando salgo, entonces cuando sea de noche vamos a ir para allá pero para que sea de noche hay que andar así es este juego fijaros que tiene link la segunda fase no me gusta mucho tendré que retocarla pero vamos, la idea es que los efectos por lo menos de la espada me sirvan para todas las runs porque me gusten como se ven y luego ya ir cambiando los trajes y eso ojalá ya para la siguiente versión se pueda cambiar el color del escudo el escudo espejo por lo menos y he visto runs por ahí de peña que pinta la espada maestra pero esas opciones en el randomizer no están yo creo que a ese man le han hecho un paquete de texturas exclusivo para él y fuera es que para la versión de las 64 si que las texturas son png o sea pura foto pero para la versión de pc es otra movida y hay que decir no se ha hecho de noche no se hace de noche no se hace de noche pero no se hace de noche antes de ir el río nos falta el martillo flecha de fuego poca cosa en verdad podríamos ir a por Ganon así pero yo que sé me hacía Ilu acabar este templo vale, ya nos podemos pirar de aquí aunque de aquí no sé cómo voy a llegar hombre, rápido, rápido no voy a llegar, eso está claro a la montaña de la muerte aunque yo creo que así podríamos ir a por Ganon directamente yo creo que es lo que va a pasar porque ya se está haciendo largo el vídeo claro, al tener todo en pantalla completa pues no veo lo que llevamos en el OBS, no veo el chat, no veo nada vale, aquí se podría practicar el truque y el salto que es aplicable también en un tejado por cierto, podríamos haber ido en un tejado de Kakariko que es algo así como y así pues lo veis este ese es el truque ah, no está, nos tiran piedras ah, que se ha hecho ya de vía, me cago en la puta pues nada, nos va a tocar que esperar otra vez nos comemos una mierda pi 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 p ¡Ah! Y tal. ¿Qué pasa? Es que estoy flipando con lo bien que se ve esto. Claro que sí, que es un juego de las 64, pero... Que sea nativo en PC es una puta locura. Un follower. Espero que no sea un bot de esos asquerosos. ¿Qué te dicen? ¿Paga 10 subs? No. Consigue 10 viewers por no sé cuánto dinero. Apaga. Vale, ya es de noche. Vale, aquí estaba la escultura. Y la pillamos fácil, ¿no? Vale. Los guantes de oro. Me sirve que flipas. Ah, bueno. Las flechas de fuego las necesitamos, ¿no? Porque... Hay que hacer las pruebas del maldito Ganondorf de mierda. Y todo por no poner en el randomizer... Que quiero tener la... La pinche llave. Pero bueno. Toca que buscarse un poquito la life. Vale. ¿A qué otro templo podemos ir? Al de la luz. Aquí nos tienen que dar algo, seguro. O sea, hemos pillado un templo. Dame algo, ¿no? Shake, guarro. Al martillito. Vale, con el martillito, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer cositas, ¿no? Vale. Mierda, al final la escultura no la ha pillado. Y esa sí que hay que pillarlas. Porque son... o sea, están randomizadas todas las esculturas que no sean en templo. Las de templo te dan escultura, pero fuera te pueden dar cualquier cosa. desde un corazón entero, como ya hemos visto, y no hemos cogido. Dios. Que fijaros lo guapo que está esta combinación de colores. Con los guantes de oro. Así es como iría el inca el día de la hispanidad. Recién se hace de día, una putada, porque hay que venir de noche. ¡Pumá! ¡Pumá! ¡Piripiripirín! ¡Piripiripirín! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las pruebas de Ganondorf habríamos ido ya. En cuanto hubiese pillado la flecha de luz sería suficiente, pero... En esta ocasión toca que hacer más cositas. Es que en verde mola un montón. Unos corazones que todavía no están modificados para... Para que estén en el color que tú los tengas. O sea, esto está todavía un poco verde. Pero bueno... Es un placer haber vivido... ¿Cómo va progresando el tema de los randomizers de Zelda? Hay algunos más verdes que otros. Otros que los están empezando a implementar en la 3DS también. A ver, un poquito más cerca. Y me gustaría jugar al Mayoras Mask 3D Randomizer. No sé si lo estarán haciendo. Imagino que sí. Pero vamos, si portearán el Mayoras Mask de la 64 PC, como han hecho con este. Eso va a ser una maravilla. Pero para eso faltarán años. A ver, hemos cogido la serenata del agua, ¿no? Serenata del agua. Esto os lo voy a enseñar. Por si no me creéis. A ver, hemos ido al segundo, ¿no? Es este. Veis, nos da una escultura más. Y ya serían 30. Vamos a poder pillar la tercera mejora. Pero va a ser otra escultura, ya os lo digo yo. ¿Veis? Esto si no lo retocas tú y pones que quieres que sea aleatorio, te va a dar esta mierda siempre. Cuando randomiza las esculturas, cuando no, pues no. A ver, ¿qué podemos hacer de noche? Nos vamos a hacer chiquitos. Y vamos a ir a Gerudo. ¿Os acordáis que vimos una escultura allí? Y no teníamos el boomerang. Pues la vamos a pillar. Yo. ¡Oh, Dios! ¡Pero! ¡Pero! ¡Te. ¡Te. ah bueno que no puedo salir, me cago en la puta, yo creo que una de las canciones más importantes de este juego es la canción del sol, en esta run no tenemos la canción del sol y nos estamos comiendo literalmente una polla bien negra por suerte hicimos el skip de la princesa celda, o sea no hay que ir y vamos están ya los guardias ahí, fijaros la calidad de la imagen de las casas ahí al fondo podría ser cualquier dibujo increíble y vosotros quejándoos de que la play a play tail el requiem va a 30 fps están ahí todos en twitter, no es que va a 30 fps el equipo 2 y a 30 en la play 5 mientras tanto fíjate en esas casas lo que sí está comprobado es que en este juego la noche dura menos que el día si me descuido me marco aquí un cien por cien de lo carina que lo de randomizar las esculturas te la lía te la lía un montón, intentamos hacer esto por los memes no va a salir o sea los tutoriales que ha ido al super slice están en inglés y ni siquiera viendo a jugadores profesionales haciendo lo que te enseña en el mando y tal me entero o sea justo cuando explota tienes que hacer la voltereta pero justo cuando hace la voltereta tienes que tener los pies en el cielo y justo en esa posición luego darle a no sé qué spamear el A aunque los jugadores profesionales sólo le dan una B porque le sale a la primera una cosa muy rara yo no sé hacer eso y me pone de los nervios lo practicaré porque es obligatorio o sea te ahorras mucho tiempo en estos viajes aquí hay que esperar que se haga de noche aunque se puede hacer de noche aquí también prefiero que se haga aquí porque no puedo usar la vista ah porque tengo... ah vale tenía el truco del saltito aquí esto ya lo abrimos pero más valen por si acaso aquí hay escultura creo que ya la pillamos bueno pues ya que estamos aquí cuarto de corazón voy a poner el boomerang aquí y nos piramos ahí se va el sol vale esa era la escultura joder que es para las flechas de fuego pues ya estaría vamos a poner aquí una bombita ah no, no, no podemos y por qué nos ponen peces aquí si Link no hace pie solo hemos hecho un templo pero para la siguiente run me gustaría hacer más que los podría hacer ahora sí pero como que paso olímpicamente vamos a ver qué se cuenta el tito canon y nos ve así y nos ve así refacheros y por cierto mini scap la tengo que acabar porque ya sabéis que es hashtag con nixi gaming y ya me estoy tardando demasiado es que claro me sacan la actualización de localina encima se ve así como lo estáis viendo vosotros ahora y es como too much y si pronto sacan un update donde puedan pintar el escudo pues ya es una excusa perfecta para jugarlo otra vez vale aquí ya hicimos todo lo posible o sea allí donde hay cofre ya lo hemos pillado entonces nos faltaría este de aquí que por cierto no sé si os habéis fijado pero ahí arriba está la parte del fuego la cual en el original estaba aquí aquí te ponen la parte de la luz en el original esta de aquí abajo era la del fuego y ya vas la roca y ya entrabas donde el fuego y la de la luz que sería esta que estamos desbloqueando estaba gratis y tenía un montón de cofres yo creo que es porque es la versión de Winkly joder mira no tengo tiempo un montón de cofres aquí por eso molaba venir aquí en la otra versión porque pillabas todo esto de gratis ahora ya no es tan gratis necesito los pinches guantes y tiene sentido la verdad what 999 rupias puedo llevar ¿desde cuándo? ah es porque es randomizer si no ¿de qué? es porque la versión de GENQ la versión de GENQ aunque la jugaba el master quest ese a ver si la jugué pero había tan poco cambio en lo poco que jugué fíjense va a ser lo mismo y de hecho es lo mismo solo que los templos tienen más complejidad vale la llave del pago pues con esto y un bizcocho nos podemos ir o una rupia 500 vale vamos a pillar hadas que siempre se me olvida vamos a soltar esto ya por fin y los Dekus estos no están randomizados así que nos podemos perfectamente pirar vamos a ponernos esto aquí antes de que se me olvide no sé igual nos tiramos una de estos no lo sé así estamos bien de bote siempre andamos con el culo pero bueno allá vamos se ven al tenis esto si vas corriendo nunca te llegan a dar increíble a ver vision a ver mueres o no uepa técnica de así no te acercas y si no hay cofre aquí vale ahora tocaba esqueletos si a ver hay veces que si se nota que son varios golpes esto pero otras veces voy incrementando en cuanto a manos aquí que hay dame un bote o algo así escultura me limpio el culo con las esculturas randomizarlas es un poco una locura pero si randomizas también las llaves de los templos ya es como too much vale se ven en el duo esto por si queréis analizar la armadura o algo bueno vamos por partes primero el banco vale ni siquiera le había fijado este man si no si no le pego no hace nada le he pegado tímidamente ahora haz lo tuyo pasa por hacer el banco la tirase para el lado izquierdo pero no me sale ahí más que nada por tema de mi natura ahí seguro que ha salido algo guapo vale y esto ya es por canon the legend of link ay ay ¡Ah! Vale, pues se viene combate de tenis, ¿no? Ya sabéis, hay que meter cuatro puntos para que cuente como punto. Los partidos van por sets. A la set el equipo cambia de pista y ya tú sabes, Red Evil King, se viene el tenis, este es el primer enemigo del juego, que puedes no fijarle, o sea, que no hay forma de fijarlo. Al menos así, con el Z-Targeting, es puro darle al B y ya está. Y empieza ganando, ¿verdad? ¡Dios, cómo mola! ¡Dios, cuánta le estoy metiendo, eh! Ya entiendo por qué la peña hace eso. Ese va el audio. Son cositas que tienen que arreglar todavía. ¿Ves cómo te estoy poniendo, crack? Vale, ahora solo me deja darle dos golpes por algún motivo. Seguro que hay alguna técnica para que me deje meterle más. No sé, debería estar muerto ya hace rato. Vale, este ataque no lo he visto yo en la 3DS. Ya, ya estaría. ¡Facilísimo! Para que me pica la garganta, muy buenos días, a todos y fuera. ¡Abor y bienvenidos! ¿Habominado verde? Eso se puede cambiar. eso ya era la versión censurada 1.2 que es la que ya implementaba el escudo tremendo skip que se mete el juego aquí no? y ya vamos a pelear contra canon directamente tiene el pelo largo el ganondolfo pero lo que pasa es que por la época y todo eso y el tema de la capa pues en el combate no se le ve oye esto no se esquipeaba no mames wey no quiero hacer esto pero bueno pues lo hacemos y ya está vale nota mental para la siguiente vez bajar un poquito más el tracker porque si hay cosas de tiempo y tal pues no lo pisa como estáis viendo ahí de hecho lo podría configurar ahora y tendrá que la team window lo vamos a bajar a un poquito más arriba así y ya queda perfecto para otra vez vale pues let's go así está perfecto no? bueno ya para la siguiente vez quedará así ahora bien saldrán un update y esta versión valdrá verga y ya está perfecto me ha quedado mucho tiempo haciéndolo del tracker igual nos comemos una mierda sería muy típico porque ahora hay combate esta es una cabrona o sea te dejo a ti con el marrón y eso que tiene poderes bueno igual no se mueren estos man bueno por lo menos nos tira corazoncitos de estos coreanos no vamos a llegar a tiempo o sea 57 segundos y esta tía es más lenta que el caballo del marrón y aquí va a haber otro combate ah no esto ya es el final bueno podría haber sido peor pero bueno pero bueno tú le dream le dream es abena ¡Gracias! Bueno, sí, la cinemática está muy chula y tal, ¿no? Pero... Prefiero sin cinemática, la verdad. No, 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 no. Ah, bueno, tengo la Bitgunna, la vamos a usar. No, 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 no. No, 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 no. Solo se le mueve la mandíbula para los lados. Ah, no me he equipado esto. En serio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Al final, pues eso. Acabas más cagándola que haciendo las cosas. Le van la cabeza y no se ha muerto. no se nota que esta prensado para que tenga 2 fases ah bueno, si no te lo digo, entiendete ah estoy con la puta camara bueno, lo que pasa con los dark souls la camara estoy peor o no más que los propios gods entonces, Zelda Ocarina of Time podría considerarse ni soulslight bueno, ya está aquí si te acabo el chollo, gorrino oh se le acabó el saldo ahí esta oh no gananer ha sido devastador pues nada esto ha sido todo ahora llaman a los sensabios que no 7 y le dan pues eso un poquito de descanso así que lo vamos a dejar por aquí espero que se haya molado este randomizer de pc y a ver como evoluciona porque faltan cositas pocas como el tema de pintar pintar las armas el escudo los guantes y diría que poquita cosa más muy muy poco ya está casi la versión final así que espero que pronto porten también el mayor asmask así como están haciendo con este pero son cositas que son muy de esperar van sacando updates ya vimos casos por ejemplo en mayor asmask que ibas a las tiendas y tenías que comprar las cosas para ver que realmente son y luego ya pues van implementando el poder poner los items en la tienda visibles y no tener que comprar a ciegas así que nada lo dejo por aquí ya sabéis como termina esto ahora es cuando se da en el whatsapp y ya quedarán en otra vida thank you jinn2k999 d i j Sri j j j j Gracias por ver el video.